Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor, el sueño te domina, te domina Despierta el corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida, estás dormida Amor, 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 en llamas Ay amor, 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 en llamas Te voy a quemar, con el fuego que está dentro de mi corazón Con las llamas de amor, te voy a deslumbrar, te voy a encandilar Con las llamas de amor, son las fuertes que el sol Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor, el sueño te domina, te domina Despierta el corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida, dormida Dormida Se me hace Entiendo que, sabiendo que me amas Dereciéndote y amándote y amas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor, el sueño te domina, te domina Despierta el corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida, estás dormida Amor, 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 en llamar Amor, 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 en llamar Me voy a quemar, con el fuego que está Dentro de mi corazón, con las llamas de amor Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar Estas llamas de amor, son las fuertes que el sol Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor, el sueño te domina, te domina Despierta el corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida Y tú estás dormida Y tú estás dormida Gracias por ver el tiempo Gracias.